Música Para más que necesito una razón Te ríjense de que no existe otra parte de tu amor Sobra razón dentro de tu corazón Y a pesar de que dicen que los años son sanos Todavía empiezas el dolor De todo el tiempo dejarte en tu jardín Me he protegido, soy lo dentro de ti Música Te ríjense de que no existe otra parte de tu corazón Te ríjense de que no existe otra parte de tu corazón Música 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 Música